chicos bienvenidos a mi canal bueno estamos a jueves son las 8 y media de la mañana hoy es el primer día de entrenamiento oficial aunque sea suave de acuerdo ya que nos toca más o menos medita de bici de elíptica media hora de bici estática digamos el gimnasio y un poquito de elíptica de acuerdo suave todo así es más o menos saldrá un entrenamiento de una hora y media nada estos días ya que terminamos el ultra el sábado el domingo fue descanso y viaje y el lunes empezamos con descanso activos qué significa eso pues que el lunes hicimos por ejemplo 30 minutos de natación el martes cansamos el miércoles ayer hicimos 30 minutos de natación y hoy nada hoy toca otra vez sería descanso activo pero hoy ya empieza un poquito más con más intensidad de acuerdo mañana descansaremos y eso haremos dos horas de bici vale así que nada vamos a ello no chavales hoy estamos a viernes día de descanso así que hoy vamos a hacer otro deportes como hoy snorkel aquí junto a la familia en cada la conta chicos mira qué precisidad no 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 que ya yo por lo menos llevaba tiempo sin cogerla y ya tenía mono aunque se nota, se nota además después de esta ultra me noto como flácido como que he hecho tanto tanta rotura muscular tanto desgaste y al no haber comido bien en carrera pues lo noto, que estoy bastante débil y estoy recuperando poco a poco así que va bien hacer un entreno que no tenga impactos aún no he corrido y ya ha pasado casi una semana vale así que nada vamos a hacer esas dos horitas al 10 y ya ha pasado y ya ha pasado mirad que subida chavales mirad mirad pica pica esto se llama subida de Santa Inés que no vaya dos horas más tranquilas por Ibiza que vaya dos horas más tranquilas por Ibiza vaya tranquilita tranquilita no hay nada plano tío no hay nada plano la auténtica Ibiza chavales mirad que bonito mirad eh las puertas del cielo se llaman zona de San Mateo perdón zona de Santa Inés y mirad y eso de acuerdo son las Islas Margalides vale las Islas Margaridas que son de donde sale el tiralón que hacen aquí el Ibiza Blue Challenge de acuerdo que haces dos vueltas sin nadando y luego la transición allí que bonito eh así sí y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después toca pelear. Ahora que hemos ya desayunado, vamos vestidos de Fight for Life. Y nada, vamos a ir a entrenar con un amigo, que es un máquina, y vamos a hacer un poquito de lucha. Venga va, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!